Hoy miércoles la Dirección General de Cooperación Multilateral, Dijecón, anunció el financiamiento de más de 70 millones de dólares en proyectos sostenibles para la provincia de Duarte y la región norte. A raíz de los últimos desastres naturales que hemos vivido en la República Dominicana, Matthew, Olga, los huracanes Irma y María, ha surgido un nuevo proyecto a través de la Facilidad de Inversión del Caribe para resolver ciertos problemas que vienen a traernos estos desastres en las provincias de Montecristi, Espaillat, Puerto Plata y Duarte. Para Duarte tenemos contemplado unos 525 millones de pesos para resolver aproximadamente unas 5 o 6 obras necesarias a través del Banco Europeo de Inversiones. El anuncio fue recibido por el gobernador de la provincia, Juan Antigua Javier, y el alcalde Alex Díaz, además de una representación de otros municipios de la provincia. 25 millones de pesos para la provincia de Duarte en vista de que hemos sido atacados fuertemente por fenómenos de lluvia en el año pasado y, como ustedes recordarán, provincias que se declararon en emergencia. Y estas son las respuestas que el gobierno, a través de esos fondos europeos y a través de esa institución, viene dándole a esta provincia. Son respuestas positivas, esas respuestas van acompañadas de otras que se están haciendo aquí en San Francisco de Macoría y la provincia de Duarte. Estoy feliz porque en la lista colocaron el puente de Rivera de los Sánchez, que está detrás, está acá de Palmares, esta comunidad, hay penoso lo que sus comunitarios viven, y también han hablado de otras prioridades, que está muy contento el gobernador, también por Pimentel, en San Felipe, y el puente de Zenoví, que une a Madrid, ¿verdad?, con el cruce de Zenoví, que es tan importante. Pues nosotros viéndolo en esta lista, de verdad que nos sentimos muy felices. En Villarriba también vi que hay una mención de una carretera, por lo que estas de cinco o seis obras vienen a impactar a San Francisco y a la provincia, y nosotros tenemos que agradecer a Dijekon, Antonio Vargas, que es quien la preside, a ese órgano también internacional que hace el aporte, porque definitivamente nosotros estamos en esa prioridad y en esa necesidad. Para NTN, su noticiero regional, Giovanni Paulini.